Haciendo cualquier cosa, jugando fútbol, estarían tomándose algunas cervezas o haciendo cualquier actividad. Sin embargo, tener aquí en este espacio más de 50 dispositivos conectados habla muy bien de las personas que se están conectando porque están buscando progresar y mejorar en todos los aspectos en su negocio. A mí me han invitado para este espacio de enfoque y acabo de entrar rápidamente a la sala porque vengo precisamente de estar con unos integrantes del equipo ya que mañana a las 3 y 30 de la tarde tenemos un espacio donde se presenta el plan de negocios de forma presencial. Entonces hacemos como una maratón de llamadas en este espacio en la noche. Luego me vine corriendo a casa para poder conectarme con ustedes. Entonces agradecido por haberse tomado el tiempo de esperar. Ahora sí vamos a entrar en lo que nos concierne y es hablar del negocio. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es uno de los temas que me gusta muchísimo porque la gente arranca el negocio pero nunca establece algo básico y son las metas. Yo creo que hablar de metas hoy el 23 de agosto es raro porque ya se está acabando el mes, incluso el año fiscal. Sin embargo, una persona que no tiene metas va por el negocio andando sin ningún rumbo. Hay incluso un estudio en Harvard que muestra que el 3% de las personas a nivel mundial solamente tienen, solo ese pequeño porcentaje tiene sus metas por escrito. Eso quiere decir que hay gente que quiere tener éxito en la vida pero nunca se toma el tiempo de anotar una meta. Y probablemente la gente hoy no sabe colocarse metas y puede que sus líderes con todo el amor del mundo se tomen el tiempo de enseñarles. Mira, en la educación las metas se colocan así, en la duplicación las metas así, en la parte del volumen las metas se colocan así. Y a veces nuestro ego es tan alto que no sabemos recibir con la humildad que se requiere una mentoría. En la vida hay maestros y hay aprendices y lastimosamente uno no puede ser un gran maestro si antes no fue un buen aprendiz. Uno no puede llegar a ser una persona que le enseñe a muchas personas si uno primero ni siquiera es capaz de tener la humildad de dejarse enseñar. Los grandes maestros en la vida siempre han sido excelentes aprendices. Y una de las formas más importantes para poder avanzar en la vida es ser un aprendelo todo y no un sabelo todo. De hecho ahora que les hablo de ese tema me acuerdo algún tiempo leyendo un libro, no recuerdo, creo que es de Zig Ziglar, que ahí se leía una historia muy bacana que se las quiero compartir y habla de la historia de un anciano que estaba en una conferencia y en plena conferencia él estaba súper pendiente de cada detalle de los conferencistas. Él estaba sentado en primera fila y estaba aprendiendo de todo lo que le estaban enseñando. Y había un periodista que sabía que él era millonario, que era una persona multimillonaria, y le pregunta ¿por qué tú estás acá adelante sentado escuchando a estos jóvenes que ni siquiera sumando sus ingresos superan el tuyo? Y el señor se queda mirando al periodista y le sonríe y le dice Bueno, mira, lo que pasa es que quiero contarte algo. Cuando yo era niño, mi papá me dejó una enseñanza que la verdad esa enseñanza me ha marcado para toda la vida. Y de hecho ahora yo escucho a todas estas personas porque incluso una de las ideas que pueden transmitir me puede servir. De hecho en otras conferencias he tenido la oportunidad de escuchar ideas que me han permitido facturar más de un millón de dólares. Pero permíteme y te cuento la historia de cuando era niño. Cuando era niño, mi papá me llevaba los cultivos que habían en la casa y me preguntaba ¿Cuál de estos vegetales está verde y cuál está madurando? Y entonces yo siendo niño señalaba, papá, el verde es este y este es el maduro. Y el padre le decía, mi padre me decía, no hijo, estás equivocado. El maduro es este. Y entonces el niño, yo niño le preguntaba a mi papá, papá, ¿por qué tú sabes que este está maduro y este está verde? Y el padre le contestaba, lo que pasa es que un fruto o un vegetal cuando está maduro se empieza a dañar, se empieza a podrir, mientras que el verde está en proceso de maduración. Entonces en esa enseñanza aprendí algo que me ha servido para toda la vida. Yo voy a cada conferencia a aprender de cada persona, porque dentro de esas ideas pueden haber grandes cosas para mí y me han permitido crecer muchísimo. De hecho, yo sé a qué saben los besos de mi esposa, pero cada mañana la beso para saber a qué saben sus besos. Porque en la vida es mejor siempre estar verde y no madurando. Obviamente el periodista se quedó un poco atónito y entendió por qué este personaje, después de ser millonario y de estar escuchando personas que ni siquiera ganaban lo que él ganaba, pues sencillamente tenían la humildad de aprender. O sea que mi primer mensaje esta noche es ser un aprendelo todo y no saberlo todo. Y el estar conectado en este espacio te hace ser un aprendelo todo. Pero escuchar a los mentores que ya ustedes tienen, personas que han caminado el camino y que les pueden dar enseñanzas, todavía es mucho más grande la humildad que se necesita para poder aprender de ellos. Saber que cada mensaje que se les dice lo hacen con todo el amor para que ustedes puedan tener éxito. Un mentor, uno se lo gana. Un mentor está ahí para, te lanza la mano, pero tú tienes que tener la humildad de lanzarla tuya para tomar esa mano y salir junto a salir a construir el negocio. Porque cada consejo te lo van a dar para que te vaya bien. Si lo vemos desde el punto de vista del interés financiero, obviamente le va a convenir que te vaya bien, pero va a ser el negocio contigo o sin ti. Por eso es que es muy importante que te tomes el tiempo de aprender de todos esos mentores. Entonces, yo voy a compartirle algunas láminas que para mí son muy importantes compartirlas en este espacio, porque vamos a hablar de un tema que es crucial para cerrar este año fiscal y para abrir el que viene. Entonces, vamos a hablar de este cuadrito que siempre se los muestro a las personas de mi equipo, y es el tener metas claras. Saber que si yo tengo una meta clara, yo voy a poder tener éxito en lo que hago. Si yo no tengo una meta, lo mejor es que no me meta. O sea, el que no tiene metas es que no se meta, pero el que tiene metas, ya después de definir la meta, viene un siguiente punto que es el plan de acción. ¿Qué es el plan de acción? El plan de acción es la ruta que me permite saber en qué parte de la meta voy y hacia dónde me dirijo. Y una vez que ya tengo mis metas, y adicional a mis metas, tengo claro mi plan de acción, el siguiente paso es colocar el trabajo, la acción constante, el construir lo que quiero hacer. Luego, cuando yo estoy trabajando, van a empezar a ocurrir situaciones, las cuales probablemente me espero o probablemente no. Y ahí es necesario contar con una persona que tenga mucho más experiencia que yo para que pueda revisar mi progreso. Yo recomiendo que sea de forma semanal. Igual todo lo que diga que a usted lo van a consultar con su línea de auspicio. Puede tener una persona que yo le pueda rendir cuentas, que yo le pueda decir, mira, voy así, no sé en qué puedo mejorar. ¿Tú qué me recomiendas? Yo lo he estado haciendo de esta manera. ¿Será que tú tienes alguna otra opinión que sea basada en tu experiencia, que me pueda servir? Y basado en eso, tú puedes saber si estás a un 10, a un 15, a un 20% de la meta que te colocaste. Y en ese punto, cuando te sientas a revisar la información, puedes corregir el rumbo. Porque nos encontramos a veces con muchos empresarios que simplemente están dándole a... O sea, trabajan y trabajan, pero están dando vueltas en el mismo punto. Entonces, por eso estos cinco puntos son fundamentales, porque me permiten corregir el rumbo. Pero todo eso debe estar soportado sobre unos sueños. Si yo no tengo claridad de qué quiero, para cuándo lo quiero, por qué me levanto cada mañana a construir, por qué tengo la certeza de lo que estoy haciendo, pues entonces todos esos cinco puntos pasan a un segundo plano y no importan. Entonces, los sueños son muy importantes porque los sueños son la base de toda la construcción. Si yo entiendo que primero debo saber qué quiero, qué estoy construyendo, entonces ponerme una meta es simplemente saber que ese sueño, que inicialmente es un anhelo, ya le coloco una fecha. Si ya tengo claro mi sueño, pero no le tengo un plan de acción, no le tengo una fecha, simplemente es un anhelo. Cuando lo aterrizo a una fecha y cuando le coloco un plan de acción, ya se convirtió en una meta y estoy seguro que lo puedo conseguir. Entonces, en mi caso particular, yo recuerdo que yo no sabía colocarme metas cuando iba al negocio, pero las metas aprendí dentro del negocio que significa cambios. Uno no es la misma persona que empieza algo con respecto a la persona que lo termina. Meta significa cambio. Por eso, cuando hablamos de una persona que va a bajar de peso, se habla de metabolismo, porque aprende a convertir sus alimentos más rápido en energía. Meta significa cambio. ¿Quién es la persona que arranca y en qué persona me convierto cuando me empiezo a educar y a transformar para ser la persona que consigue ese resultado? No puedo ser la misma persona que llega al negocio que no sabe cómo llegar a diamante que la persona que sí sabe convertirse en diamante. Por eso es que una persona llega al nivel de diamante porque pudo pasar mucho más obstáculos que probablemente los que tú ya has pasado. Por eso hay que apalancarse de esa gente que tiene mayor éxito para uno también poder tener resultado. Entonces, en mi caso particular, te muestro una foto. En algún momento, yo tenía un peso superior a unos 96 kilos, estaba regordo. Me dijeron, incluso una vez en la clínica, que me iban a... O sea, me diagnosticaron como hipertenso y que me tenía que tomar unos medicamentos, pero yo escuché un audio de José Guadilla que no recuerdo dónde ni cuándo, y en ese audio él dijo que él también le habían diagnosticado algo así y él se enfocó en hacer la tarea de enfocarse en el deporte, consumir los nutrientes, aprender a alimentarse, y pues no hubo necesidad de tener que medicarse. Yo me basé en eso y basado en los cinco pilares del bienestar óptimo, empecé a consumir mejor los nutrientes, empecé a alimentarme mejor, empecé a hacer deporte, a descansar y aumentar mi actitud mental positiva. Y eso me permitió pasar, obviamente, mira, estaba un poquito gordo, me permitió pasar a cambiar de peso. Hoy en día, peso casi 82 kilos, o quizás 81, pero hoy soy, sigo, juego fútbol, soy un deportista, puedo decir que alto rendimiento porque estoy jugando todos los fines de semana siempre y juego con un nivel alto de competitividad. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué cambió? O sea, lo que cambió fue la persona, no cambió el mundo, no cambió nada, cambió fue la persona que se puso la meta de hacer un cambio. Entonces, la meta no solamente es el resultado, es el cambio de hábitos que yo tengo que me convierte en esa persona que alcanza, sobre todo, las habilidades que le van a permitir alcanzar cualquier meta. O sea, yo no puedo ser una persona que se lanza un platino fundador si todavía no soy esa persona que tiene la conciencia de aprender a mover un volumen de 300 puntos, de 600 puntos, de 1200 o más, no puedo llegar a ser esa persona si no aprendo las habilidades de comunicar bien el negocio, de hacer llamadas, de contactar por redes sociales. Si no soy esa persona, no puedo llegar a tener ese resultado. Entonces, las metas son importantes porque las metas solo se cumplen después de hacer las tareas. Primero vienen las tareas y luego vienen las metas. Entonces, por eso es importante entender eso. Y aquí voy a colocarte algunos 10 criterios que aprendí para establecer metas porque ahora se nos viene el año fiscal 2024-2025 y es crucialmente importante que ustedes tengan claro cómo establecer esas metas. Aquí le doy algunos criterios y ustedes deciden cómo aplicarlos y obviamente pidiendo mentoría. Entonces, las metas deben escribirse en el primer punto. Si tú no tienes escritas las metas, olvídate porque no vas a saber a qué le estás apuntando. Y si la ves todos los días, muchísimo mejor. Por eso es que existen los paneles de sueños y los tableritos de resultados donde uno va colocando sus metas diarias. Las metas deben ser apropiadas. Si tú te colocas una meta que realmente no va de acuerdo con lo que tú estás construyendo, pues no es una meta apropiada. Por eso es muy importante saber en cuáles son las metas que me voy a enfocar. Las metas deben ser positivas. Por ejemplo, hay personas que dicen no, es que yo no quiero tener deudas. Esa no es una meta positiva. Te estás enfocando en la deuda, no en ser libre. Entonces, las metas deben ser positivas, deben estar escritas de tal manera que yo las vea y me insten a lo positivo y no que me retraigan un poco en lo negativo. Las metas deben ser medibles y específicas. A veces nos colocamos metas como que quiero comprarme un castillo. Sí, pero ¿cuánto te ganas? ¿Cuánto se me llevas trabajando? ¿Cuánto te ganas? ¿Me puedo comprar el castillo? Sí, tal vez sí te lo puedes comprar, pero el punto es puedes colocarte unas metas progresivas para que vayas alcanzando y le vayas enseñando a tu cerebro a ganar en la vida y paso a paso vas construyendo metas cada vez más grandes. Las metas se especifican mejor en términos que no se ven afectados por la inflación. ¿Qué términos no se ven afectados por la inflación? Minutos, horas, kilogramos, goles. Entonces, a veces en el negocio nosotros nos ponemos unas metas que no son medibles, no sabemos cuántos planes me di esta semana y a veces no tenemos ni idea cuántos planes nos dimos, pero nos dicen las estadísticas que si uno cuenta 150 planes, pues uno se hace plata, entonces uno no sabe si va por el plan 1, si va por el plan 15, si va por el plan 30 o si va por el plan 100, entonces no podemos aspirar a un resultado si no estamos viendo, estamos ciegos y vamos en el camino con las vendas puestas y eso no resulta. Entonces es importante que tú tengas claridad de cuáles son las medidas de cada meta para que tú puedas saber cómo vas. Si tú dices me voy a leer un libro, perfecto, eso no es medible, ponlo en páginas o ponlo en hojas de tal manera que tú digas, bueno, si el libro tiene 300 páginas, me voy a leer 10 páginas diarias y en 30 días lo terminé, o sea que es medible en páginas y tú te pones la meta diariamente de leerte 10 páginas y en un mes lo terminas. Ahora, yo hoy en día recomiendo no leer libros solo por leerlos, yo recomiendo leer libros para aprender y aplicar porque a veces no leemos montones de libros pero no nos quedó ninguno en la mente, entonces estamos aplicando información, o sea, no estamos ni siquiera aplicando la información que estamos aprendiendo, entonces es importante que tengas claridad de qué es lo que estás haciendo y la lectura es importante aprenderla pero aplicarla lo más rápido posible y otro punto importante es que las metas deben exhibirse en un lugar más visible, a veces escribimos las metas en un cuaderno pero nunca más en lo largo de la historia la volvemos a ver, por eso tengo que estar viendo mi meta, por dónde voy, dónde está mi boligrama, cuántos niveles de profundidad voy a bajar, qué frontal nuevo me voy a colocar, a quién debo apoyar en lista, a quién debo apoyar en de pronto que aprenda a contar el plan de negocio, a quién no sabe manejar bien la tecnología, entonces teniendo esas bolitas bien pintadas ahí uno va sabiendo por dónde va uno entrando para ayudar a evolucionar a la persona, las metas deben tener un plazo, si uno le coloca un plazo pues sencillamente no pasa nada, hoy es 23 de agosto, estamos a 8 días del cierre y si ustedes no se partieron las metas en 4 semanas o 5 semanas, entonces probablemente usted no sabe si van ganando el mes o no van ganando, entonces el día 31 a las 10 de la noche buscando plata prestada, buscando y haciendo locuras para poder cerrar un mes en el cual no hicieron nada a lo largo de los primeros 25 días, entonces es importante siempre tener unos plazos determinados o definidos para poder llevar a cabo mis metas, las metas deben considerarse un margen para los cambios de personalidad, ¿qué significa eso? que a veces nosotros fijamos una meta pero cuando fijamos las metas a veces no tenemos en cuenta que en algún momento voy a levantarme con el pie derecho y otro día con el pie izquierdo, entonces hay que fijar las metas de tal manera que independientemente de lo que pase yo voy a estar conectado con lo que voy a hacer, entonces primero deben fijarse las metas para convertirse en algo antes de intentar fijar la meta que quiero tener, entonces es muy importante que nosotros tengamos esa parte clara, noveno, las metas deben tener una declaración de beneficio implícito, o sea, en Barranquilla nosotros eso le llamamos el CBI y ponemos la mano así, CBI es como en español también le decimos la barba, no sé cómo le llamarán a ustedes en Medellín o donde estés conectado, pero eso significa cómo voy yo ahí, o sea, cómo voy yo ahí significa que si yo hago esto que me gano, entonces dentro de la meta que tú establezcas es importante tener una declaración de beneficio, qué me voy a ganar si hago esto, si tú tienes claridad de que voy a abrir tres frontales y voy a hacerme un bronce inicial, o voy a correr este mes el bronce inicial al 12%, o voy a construir el bronce constructor, cómo voy yo ahí, cuánto me voy a ganar si logro eso, ah, me gano las camellias, ah, entonces me gano este resultado, si yo no conozco ese beneficio implícito probablemente tampoco hago absolutamente nada y las metas deben ser realistas y asequibles, o sea, lo que les decía ahorita, no te vas a poner la meta de llegar a diamante hoy si todavía ni siquiera has montado tus 300 puntos, entonces la aterrizamos, voy a hacer mi volumen personal, ya sean 300, 600 puntos, 1200, lo que promueva tu organización y voy a enseñarle a mis cuequiperos a hacer exactamente lo mismo, en la medida que voy creciendo en la creencia en el volumen, en la creencia en los auspicios, entonces es mucho más fácil ir construyendo las bases de esos nuevos niveles, entonces yo para establecer metas utilizo este método que no sé si se lo enseña en algún lugar o bueno, yo lo aprendí dentro del negocio que es ser específico, medible, alcanzable, relevante y temporal, eso significa SMART que es un método inteligente y eso nos responde a las siguientes preguntas, una meta específica me responde la pregunta ¿qué? una meta medible me responde la pregunta ¿cuánto? una meta alcanzable me responde ¿cómo? y una meta realista me responde la pregunta ¿para qué? y time bound que es duración limitada significa ¿cuándo? eso me va a llevar de un punto A a un punto B, eso es lo que yo tengo que tener claro, ¿en qué nivel estoy? ¿cuáles son los auspicios que debo lograr? ¿cuáles son los indicadores que me recomienda mi línea de auspicio para lograr este resultado? y si yo tengo claridad de esos indicadores y si yo sé cómo voy a hacer ese trabajo, entonces voy a avanzar, si no tengo claro mi punto A y tampoco mi punto B entonces yo no voy a entender qué estoy haciendo entonces claridad a la hora de establecer las medidas entonces les voy a colocar un ejemplo de tres sueños digamos que no hay sueños ni grandes ni pequeños cada persona tiene sus sueños y hay que respetarlos todos para una persona tener un celular es un sueño grande para una persona tener un celular pues significa quizás absolutamente nada para una persona ganarse un millón de dólares es un sueño inalcanzable para otra persona un millón de dólares es algo muy sencillo de lograr entonces no hay sueño grande ni pequeño entonces pongamos el ejemplo que alguna persona diga no, yo quiero comprarme una nevera de dos millones ese sueño pues tiene algo de claridad porque dice dos millones pero imagínense que no tuviera ni siquiera los dos millones si no quiero comprar una nevera pues cuántas neveras hay en el mundo o sea, si no le estoy dando datos a mi mente no sé ni siquiera cuál nevera quiero otro sueño una persona no, quiero comprarme un teléfono de millón ochocientos no sé qué teléfono será pero póngale ese valor y una persona puede decir no, quiero ganarme cuatro millones al mes para dedicarme a mis hijos cien por ciento esos son sueños ¿cierto? ahora, ¿cómo hacemos que estos sueños se vuelvan específicos medibles y alcanzables? entonces vamos a revisarlo a continuación pero antes yo les puse estos tres sueños ustedes coloquen el sueño que ustedes quieran o el logro que ustedes deseen entonces ¿cómo convertimos esos sueños en meta? primero decir voy a comprar esa nevera de dos millones de pesos está perfecto pero ¿en cuánto tiempo la voy a lograr? la voy a lograr en tres meses es decir que yo aprendo a ganarme setecientos mil pesos al mes y en tres meses tengo mi nevera de dos millones de pesos no sé si esa nevera es muy grande es muy pequeña pero digamos que cuesta dos millones si usted la nevera suya cuesta diez millones usted coloque la de diez millones estoy colocando un ejemplo pero en este caso puntual que una persona quiera comprarse una nevera de dos millones de pesos en tres meses solamente moviendo una cajita de trescientos puntos siendo antiguo en el negocio en tres meses guardando todo lo de la parte comercial se compra la nevera entonces ya es una meta que es específica porque sé que la nevera cuesta dos millones ya tiene unidad de tiempo porque sé que la voy a lograr en tres meses y ya sé cómo lo puedo lograr porque moviendo una cajita de trescientos puntos mensual en tres meses me puedo comprar la nevera quiero saber obviamente si los que están conectados me están siguiendo el ejemplo para darle continuidad entonces eso es básicamente un ejemplo de cómo colocarse una meta en el negocio con una cajita podemos hacer eso pero si por ejemplo usted dice no yo quiero comprarme un teléfono de millón ochocientos pues ese también se logra con una cajita porque una cajita da un poco más de setecientos mil pesos en la parte comercial usted en tres meses moviéndose una cajita lo hace ah pero yo soy más tigre y me lo voy a mover me voy a mover tres cajas en un solo mes si usted lo hace se lo mueve las tres cajitas y se compra el teléfono entonces es cuestión de que tenga claridad lo que quiera y una persona que diga no yo quiero ganarme cuatro millones de pesos al mes para dedicarme a mis hijos cien por ciento ok dice yo en seis meses me voy a hacer bronce constructor para hacerme bronce constructor debo tener tres líneas cada línea debe tener más de seiscientos puntos mínimo y obviamente debo acumular cuatro mil puntos debo tener mi volumen personal entonces una persona que se traza esa meta ya teniendo claridad de cómo es de cuántos de cuánto volumen tiene que hacer por línea y cómo se construye entonces la persona puede hacer un plan de trabajo y esos fueron los tres ejemplos usted puede decir el que usted quiera pero hay un problema cuando uno lanza la meta ya uno colocó el plan de acción ya uno dice bueno yo tengo ya mi meta planeada ya tengo eh toda la 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 meta planificada ya yo voy a echar para adelante pero viene el punto más importante que es el tema de la voluntad todo el mundo una vez se lanza una meta inmediatamente tiene la intención de hacer algo todo el mundo dice sí voy con toda mi diamante voy con toda mi esmeralda lo que sea y la gente promete jura y rejura voy pa' esa con todo y solo se quedan intenciones pero resulta que la voluntad no solamente tiene que ver con intenciones también tiene que ver con acciones si yo tengo solo intenciones pero no tengo acciones pues eso no tiene ningún sentido entonces coloquémoslos en términos entendibles como soy ingeniero pues los números se me dan un poquitico más entonces digamos que tengo la voluntad y mi intención es de 10 de 1 a 10 es 10 y obviamente adicional a eso yo tengo acciones 0 o sea me puse la meta ya tengo el plan pero no acciono en nada pregunta 10 por 0 cuánto da ay 0 sí obvio porque es que da 0 porque porque no estoy ejecutando nada entonces hay personas que quieren tener resultados dicen que tienen la voluntad de hacerlo pero realmente no ponen la acción entonces yo tengo que tener la meta debo tener el plan de acción pero esas metas como al comienzo les mostraba debe estar soportada sobre unos sueños si no tengo sueños que me insten a salir adelante pues entonces la voluntad no existe entonces está la voluntad con la intención de hacerlo a tope a toda y tengo la acción al 10 entonces ahora sí tengo la voluntad pero en el tiempo la voluntad también se diluye y entonces aparece lo que se conoce como el esfuerzo sostenido el esfuerzo sostenido es el puente que une las intenciones con las acciones es lo que me permite a mí que una vez yo tengo la meta tengo claro mi sueño tengo mi plan de acción yo me levanté cada mañana sabiendo que si hoy debo hacer 30 llamadas de invitación si hoy debo darme 5 planes si hoy debo moverme de mi volumen personal 20 puntos si yo voy a leerme 20 páginas del libro si yo voy a escucharme 3 audios y voy a tener una sesión de 30 minutos con mi mentor entonces ya yo tengo claridad de cuál es mi plan de acción lo ejecuto me enfoco 100% en hacerlo no importa si es viernes si es domingo si es nada mira para un empresario que está corriendo un sueño los días de un mes solamente son números día 1 día 2 día 3 día 4 día 15 día 20 día 31 para una persona que está corriendo no existe lunes festivo el domingo es solo una etiqueta pero para una persona que está jugando con esta vaina sencillamente el día que es lunes festivo ese día sale a tomarse unas bolas ese día va a visitar a los papás ese día tiene fútbol con los amigos ese día tiene todas las excusas perfectas para no hacer nada pero una persona que realmente está enfocada que quiere construir esto en grande no coloca peros coloca razones o si coloca el peros lo coloca para decir bueno en este momento tengo esta dificultad pero yo lo resuelvo pero hay personas que siempre quieren salir adelante pero siguen siendo siguen poniendo las mismas excusas y yo aprendí algo de Augusto Valencia una frase en un Go Diamond en Colombia es Colombia que me pareció espectacular que él decía ¿por qué quiere vestir ropas caras si sigue siendo la misma persona barata? entonces para mí eso quedó claro a veces queremos vestir ropas caras pero seguimos siendo la misma persona barata queremos tener grandes sueños grandes resultados pero seguimos poniendo poca acción sin intenciones y sin nada por el estilo entonces es importante entender que todos podemos tener iniciativa pero ¿y la terminativa qué? si yo tengo solo iniciativa pero no tengo terminativa pues entonces no estoy teniendo ninguna voluntad y mi esfuerzo sostenido es una mentira entonces si nosotros nos pusimos al comienzo de mes la meta de que voy a calificar al bronce que voy a calificar al 12% bronce inicial si yo me puse la meta que voy a cerrar el plata voy a cerrar este año el platino y me queda este último mes pues saliendo de esta sala inmediatamente son las 9 de la noche puedes dar planes hasta las 2 de la mañana si es necesario empiezas a llamar ahora mismo la persona que está buscando algo te contesta la llamada y en esa llamada está el próximo diamante de tu organización en esa próxima llamada está el plan con el que ibas a contactar el próximo embajador Corona en ese plan está la persona que está buscando una oportunidad y que tú fuiste el portador de esa maravillosa idea pero a veces queremos tener un resultado y sabemos que con una sola llamada puedo encontrarme ese próximo socio que vamos a trabajar en equipo y vamos a construir en grande pero solo tenemos la iniciativa y a un lado dejamos la determinativa entonces a ver reacciones algo para saber si están despiertos porque yo no estoy viendo a nadie yo solamente estoy viéndome a mí el punto es que quiero que tengamos claridad que hay que tener no solamente iniciativa sino también terminativa eso es fundamental entonces muchachos aquí viene otra parte importante y es fundamental que nosotros lo tengamos entonces la pregunta que deberías hacerte ¿cuánto me gustaría ganar este mes? pues ya estamos muy adelantados en el mes pero esa pregunta es importante y hacerte la pregunta también de cuánto te gustaría ganar es también ¿para qué lo quieres? porque cada vez decimos no me quiero ganar 10 millones sí, pero ¿para qué? si con lo que estás ganando hoy estás cómodo ¿para qué te quieres ganar más? ah no lo que pasa es que me quiero mudar a un apartamento más cómodo porque mi niña no tiene privacidad o X situación quiero mudarme a un barrio porque en el que vivo está muy peligroso y quiero tener mayor seguridad en mi familia o es que vivo en un décimo piso y mis papás ya están un poco cansados quiero vivir en un primer piso no sé tú siempre tienes que saber cuánto quieres ganar y para qué te lo quieres ganar si sabes eso vas a trabajar conforme a lo que quieres ¿sabes qué nivel de resultado tienes que lograr para alcanzar ese resultado económico? son preguntas que debes hacerte o sea yo quiero ganarme dos millones un ejemplo ajá bueno ¿para qué lo quieres? no lo quiero porque quiero pagar una renta en un mejor sitio ok perfecto ¿qué nivel de resultado entre el negocio necesitas para eso? no es que tengo que auspiciar 20 personas ¿seguro? ¿por qué no piensas que montándote 1200 puntos puedes alcanzar ese resultado económico que dependa 100% de ti comercialmente hablando ah pero es que si yo le enseño a otras personas pues también lo puedo lograr sí perfecto solo estamos revisando ¿qué nivel de resultado debo hacer para alcanzarlo? y ya uno tiene esas preguntas es ¿cuánto sueña ganar en los próximos 5, 10, 15 y 20 años? las personas más prósperas del mundo tienen planificaciones a 20 años tienen proyectos de vida a veces uno solamente tiene una planificación de una semana y ya uno no sabe ni qué va a pasar con uno en los próximos 15 años no sabe ni si uno va a tener buena salud si va a estar gordo si va a estar flaco entonces una de las cosas que he aprendido dentro del negocio es poder idealizar una película una película del futuro así como Back to the Future para los que son más viejitos que se vieron la película por allá de Volver al Futuro entonces esas personas pues pueden entender que uno puede viajar al futuro idealizar la persona que uno quiere ser y venir desde el futuro hacia el pasado y preguntarle a esa persona al futuro ¿cómo soy yo en esa época? y de pronto el del futuro te dice no mira vas a tener un carro de esta gama vas a ganarte tanto al año vas a vivir en tal sector tu casa va a ser así vas a tener una organización gigante vas a impactar la vida de tantas personas tu nivel dentro del negocio va a ser tal y esa regresión te va a permitir darte cuenta hacia dónde aspiras y cuáles son los puntos importantes que vas a tener unir en el camino para llegar a ese resultado soñado o esa vida no vivida entonces ¿cómo sería tu vida si el tiempo y el dinero no fuera un problema? son preguntas que nos repiten constantemente pero nunca nos sentamos con un papel y un lápiz a escribir cuáles son esas respuestas ¿para qué quieres ese ingreso? nunca nos preguntamos eso entonces dentro del negocio yo hoy tengo esta ruta no sé tú vas a consultar una ruta en la que estás hoy y el final donde pues puedes querer llegar a ir o superior pero esa es la ruta que yo tengo en este momento la ruta pues uno arranca el 0% el 3% se gana un millón el 6% mini bronce y todo el tema uno va avanzando llega plata oro platino rubí platino fundador rubí fundador zafiro zafiro fundador emeraldo fundador en esa ruta pregúntate por dónde vas ojo esos datos consultalos con tu línea de auspicio pero ¿por qué punto de esa ruta vas? ¿cuál es la estación? imagínate que es un viaje de Barranquilla a Medellín tú vienes de Medellín hacia Barranquilla y Barranquilla es la esmeralda fundador y Medellín es la salida ¿por qué punto de la ruta vas? ¿por qué quieres hacerte el que sabe cómo es acá si ni siquiera has pasado por aquí? y entonces hablas con el ego que te da la ignorancia crees que sabes lo que no sabes dejas de ser un aprendelotodo y te lo conviertes en un sabelotodo cuando uno está en actitud de aprendiz cuando uno tiene la humildad suficiente uno siempre está esperando no esperando buscando respuestas haciendo la tarea todos los días y aprendiendo las experiencias verificando todo lo que está ocurriendo entonces esa es una ruta que a mí me permite saber por dónde voy que me permite saber hacia dónde voy a llevar a la gente de mi equipo entonces yo te invito a que sepas por dónde vas cuántas personas tendrías que llevar a este nivel de bronce constructor para que tú seas un plata sólido y te conviertas en platino fundador cuántas personas si quieres ser un bronce constructor tienes que llevar a alguno de estos niveles para llegar tú a bronce constructor dejar de pensar en qué cómo gano yo qué me gano yo nada más y empezar a pensar cómo impacto a estas otras personas de tal manera que el impacto que dé sobre ellas me permita crecer a mí también es que el negocio está hecho para impactar a los demás y por consecuencia nos impactamos a nosotros mismos pero a veces queremos solamente pensar de forma egoísta en que cómo voy yo ahí qué me gano yo solamente pero nos olvidamos de que hay personas que tienen sueños y que tú tienes la herramienta en tus manos para ayudarle a otros a construir sus sueños pero tienes que ser el primer círculo que funciona entonces para uno ser un gran mentor o para uno ser un constructor hay que ser un constructor para poder construir el camino o sea que es un constructor una persona que está conectada a la educación conectada al volumen conectada con la duplicación entonces hay que ser un constructor para construir el camino y un buen alumno para ser guiado por un buen maestro aquí solo funciona la humildad no el ego hay gente que tiene tanto ego que cree que sabe lo que no sabe hay gente que no se da cuenta que está matando sus organizaciones por su ego pero como escuchamos en los audios por ahí que dicen que la actitud es como el mal aliento todo el mundo sabe que uno tiene mal aliento pero el único que no se da cuenta es uno entonces eso mismo pasa con el ego en el ego pues uno también tiene el mal aliento pero uno no sabe que uno lo tiene porque a uno se lo dicen los mentores que si lo identifican pero uno es tan terco tan terco que uno dice no él está loco yo sé más que él sí pero si sabes más que él porque no tienes el resultado escuchaba el otro día en un audio que decía saber y no hacer es no saber entonces no creas que sabes lo que no sabes si no estás ejecutando aquello que estás predicando de hecho cuando uno señala con un dedo dicen que hay tres dedos que le apuntan a uno entonces cuando uno está señalando a alguien con un dedo y tres te apuntan uno está diciendo le está preguntando al socio ya leíste el libro pero hay tres dedos que te apuntan que te preguntan a ti y tú ya lo leíste entonces creo que ese señalamiento debería cambiar y es primero me señalo a mí y los tres dedos apuntan hacia afuera y digo ya yo leí sí con mi lectura les doy el ejemplo con los tres dedos a mi socio y mi socio empieza a leer hoy en día mi gente no me puede criticar porque soy un vago para ir a hacer deporte por el contrario yo incluso publico en mis redes sociales el día la semana en la que voy y también cuántas veces en la semana fue a hacer deporte entonces mi gente sabe si en la semana fui cuatro veces tres veces cinco veces o siete veces y sabe si gané la semana o no gané la semana entonces es muy importante dejar la terquedad en este negocio no estamos en una competencia con el resto de la gente estamos en una cooperación estamos en un ambiente en el que tenemos que ser personas que estamos al servicio de los demás personas que estamos buscando el que todos ganemos porque no es solo tu resultado es resultado de un mercado el que crezca Medellín el que crezca GEMI el que crezca todas sus organizaciones también impacta nuestro mercado porque nosotros nos damos cuenta que hay gente que está creciendo y nosotros nos fijamos de eso y decimos wow en Medellín están creciendo tenemos que crecer en Barranquilla y si nosotros crecemos en Barranquilla desde Medellín también la gente va a decir wow en Barranquilla están creciendo los costeños están creciendo y entonces dicen wow si crecen los costeños nosotros también nos vamos a poner la meta de crecer y eso es una competencia bacana es una competencia sana porque estamos compitiendo por el crecimiento de mejorar un mercado de sacar más esmeralda de sacar más diamante de sacar más embajadores corona ese es el objetivo pero no competir con el socio somos amigos dentro del negocio independientemente que seamos equipos diferentes y todos vamos para el mismo punto construir libertad y una vida mejor una vida no vivida entonces yo una de las recomendaciones que te hago es que conozcas los indicadores cuando uno revisa indicadores uno va al médico y le muestran una cosa como esta uno sabe si está bien o está mal que te digan no que la hemoglobina debe ser de está en 15.1 pero la hemoglobina debe estar entre 3 a 16 si aquí dijera 8 hay que preocuparse o si dijera aquí 20 pues uno también tendría que preocuparse porque son indicadores dentro de nuestro negocio también hay indicadores dentro de nuestro negocio hay cosas que hay que hacer yo no sé si esto que estoy mostrando aquí pues ustedes lo manejan pero lo importante no es que ni siquiera que lo note sino que caigas en cuenta de eso libros o sea que estoy leyendo un libro al mes o más según la indicación de su líder cuántos audios me estoy escuchando uno más estoy yendo a la junta semanal este que dice sede de Freezer es un evento que nosotros manejamos cada sábado pero ustedes de pronto tendrán algún otro empoderamiento no sé al seminario en el año debo ir a nueve seminarios porque hay nueve seminarios si yo no estoy yendo a esos nueve seminarios entonces yo no entiendo lo que estoy construyendo convención hay una hay unas tres convenciones al año yo tengo que estar en esas tres convenciones porque ahí es donde yo me estoy educando cien por ciento si yo no estoy yendo a esas convenciones si yo sé que tengo una próxima convención y ni siquiera he comprado mi boleto cómo voy a embarcar a otra persona a un lugar donde ni siquiera yo creo que me debo montar en las casas tienen productos culebras ¿por qué productos culebras? porque son de otra marca son venenosos si me explico eso pica no utilizan glister sino cuélgate no utilizan enjuague bucal glister sino chisterine ¿qué es eso? no utilizan S8 Premium sino utilizan Fabián Oriel un detergente químico dañino si me explico entonces tenemos que aprender a consumir consumir es una habilidad también que se aprende dentro del negocio no podemos hacer que la gente haga la tarea si ni siquiera nosotros lo estamos haciendo entonces yo te recomiendo que tú incluyas cada mes entre 10 a 30 puntos para cambiar en tu casa alguna marca que no has cambiado puedes empezar progresivamente eso es una recomendación tú veras si le pones más aprender a tener 30 o más clientes si tu equipo te promueve 100 clientes búscate 100 no importa busca fidelizar 2 a 4 clientes cada mes haz 300 puntos al mes o más una caja de 300 puntos 2 cajas 4 cajas no sé lo que te recomiendo pero trabaja algo por tu vida porque estás haciendo una empresa en grande y en la parte de la duplicación ármate una lista de 100 contactos métete a las redes sociales no para mamar gallos sino para escribir una lista de 100 contactos una persona que tiene una lista pues entonces ya puede trabajar pero si tienes la lista en la mente eso no funciona haz 20 llamadas diarias el otro día estaba investigando una estadística que decía que anteriormente llamar a 10 personas te garantizaba que tuvieras invitados pero hoy a invitar a 20 personas se tiene que invitar a más personas para que haya mayor garantía de tener invitados presentar el plan oye por lo menos como para que no pases tan mal el mes de 10 a 15 planes y eso es poquito porque uno hace un mega plan virtual y uno se da 15 planes en 30 minutos pero como para que aquí como para saber que hay respiración en ese negocio 10 a 15 pero si no hay ni siquiera un plan ni por defensa propia ni el plan nuestro de cada día pues olvídate eso no funciona tú en las semanas tienes que estar haciendo seguimientos cerrando personas auspiciando personas nuevas solito sin que nadie te empuje con la voluntad con la intención con la acción con el esfuerzo sostenido duplica los pasos del patrón si a usted le recomiendan eso y no lo recomiendan pues no cierto y despega los socios nuevos instalos a comprar el volumen y hagan la tarea porque es que el volumen es esencial para el crecimiento entonces tener esos indicadores te da tranquilidad plan de acción tengo una agenda si tú no tienes una agenda tú no sabes ni por dónde va tú no sabes que hay el lunes no sabes que hay el martes no sabes que hay el miércoles o sea estás más perdido y una de las cosas que le aprendí a Brian Tracy dentro de muchos aprendizajes hay un libro que se llama trague ese sapo que se lo recomiendo y uno aprende en ese tipo de libros que dice la agenda te permite organizarte un minuto de planeación te ahorra 10 minutos en la ejecución o sea que si un minuto en la planeación me ahorra 10 minutos en la ejecución que tal si yo planeo una hora 60 minutos entonces me ahorro 600 minutos en la ejecución si me explico son 10 horas que me estoy ahorrando en la acción entonces importante tener una agenda en el volumen hombre aprende a hacer una, dos, cuatro cajas basadas en clientes no por comprar una caja y punto y aprender a mover esos productos sus equipos deben tener estrategias comerciales aprendanlas intentenlas háganlas no importa lo que pase si no te fue bien de pronto te falta aprender un poco más pero hazlo mire el miedo se cura actuando y la gente piensa que debe tener primero un motivo y luego actuar y he aprendido a través de mucha literatura que uno primero ejecuta y luego aparece la motivación cuando uno se lanza ustedes no se han dado cuenta que ustedes están temerosos de algo y cuando lo hacen se empiezan a agarrar confianza y ahora tienen un motivo más por el cual vivir entonces la acción primero primero un líder primero actúa luego apunta o sea un líder primero dispara de una pum o sea que no uno le dice que apunten no primero le dicen uno este como es que le dicen a los atletas hay tres tres pasos tres puntos como que en su marca listo ya y alguien dispara acá el líder es diferente el líder primero dispara después actúa y después corrige en el camino pero siempre tiene tiene que tener un orden para hacerlo y actuar con toda la fe un guerrero no se queda esperando que las cosas pasen hace que las cosas pasen y en el tema de la educación ya les mencioné ya tienes tu boleto a la convención ya tienes tu boleto al próximo seminario ya estás leyéndote un libro recomendado por tu niña auspicio te leíste hoy escuchaste un audio hoy entonces mira una de las enseñanzas más grandes es que un audio es una convención diaria en el oído y si yo voy de convención a convención voy creciendo un audio diario el audio de hoy me ponen el audio de mañana el audio de mañana me ponen el de pasado mañana o sea como dicen que el negocio se crece de evento en evento entonces yo aprendo a escucharme el audio diario porque eso me mantiene de evento en evento voy a la junta semanal porque me mantiene de evento en evento voy al seminario porque me mantiene de evento en evento y voy a la convención porque me mantiene de evento en evento y si mi equipo está duplicando eso pues entonces yo tengo una gran empresa y la duplicación es ser un constructor ¿quién es un constructor? una persona que tiene lista que está haciendo invitaciones que está dando el plan como si eso dependiera de su vida que está cerrando socios nuevos y auspiciándolos haciendo seguimiento enseñándolos a arrancar eso es un empresario entonces básicamente eso es lo que le quería compartir espero obviamente que a lo largo de esta presentación hayan tomado algunas notas hayan aprendido algunas cosas pero más importante de eso es que cualquier cosa que yo haya dicho en este espacio consultalo con la persona que te invitó y para despedirme quiero contarte una historia que para mí es muy maravillosa yo la cuento siempre porque creo que es una historia muy importante y es la historia de un joven de 17 años que tenía una enfermedad terminal y este joven un día cansado de estar encerrado todo el tiempo va y le dice a la mamá le dice a su mamá bueno a la de él obviamente le dice mamá quiero salir a pasear hoy estoy muy cansado de estar aquí encerrado todo el tiempo y la mamá le dice bueno hijo sal y pasea un rato el muchachito de 17 años se va a caminar por todo su barrio y como había centros comerciales empezó a vitrinear iba por las vitrines veía cosas espectaculares pero llegó a una tienda de música cuando llega a la tienda de música ve así como por una persiana que del otro lado hay una chica que estaba bonita entonces él entró hasta hasta donde estaba la chica y le dicen me vendes un CD por favor cuando esa chica le sonríe que le muestra esos dientotes hermosos ese muchacho inmediatamente quedó flechado y dijo wow que mujer bonita o sea él dijo para sus adentros está buena y entonces él pues emocionado de ver a la chica se va corriendo a la casa y le dice a la mamá madre mira acabo de conocer una mujer increíble está buenísima me encantó esa es la mujer de mi son yo me quiero casar con una mujer así como esa y la mamá le dice hijo ve y dice al día siguiente el chico salió determinadísimo a contarle a la chica que le gustaba y entonces cuando llegó a la tienda de música se le acerca la vitrina la chica le sonríe cómo estás y entonces qué necesita él no véndeme un CD y entonces la chica le dice te lo envuelvo sí sí claro y entonces la chica entraba al lugar donde envolvía los CDs y en ese momento él quería decirle pero no podía le entregaba el CD y él se devolvía a la casa y así todos los días tenía la intención y la intención pero no ejecutaba la acción o sea le faltaba la voluntad entonces un día ya un poco así como medio medio triste medio decepcionado le dice mami mira no he podido la verdad contarle no le puedo decir a esta chica que me gusta pero mi amor ve tú eres un campeón ve cuéntale o sea así como cuando él habla y le dice vamos campeón supera a la uniquita y entonces la mamá fue pues ahí como su mentor le dijo ve lánzate ve con toda que tú puedes y el chico se fue corriendo donde la chica y ese día vuelve y le pide un CD la chica le sonríe y cuando ya la chica está adentro empacándole el CD él toma una nota escribe este es mi número me encantaría salir contigo atentamente Juan dejó la nota y se fue sin el CD obviamente pasaron varios días y el chico no regresaba y entonces la chica toma el número marca y del otro lado le contesta a alguien le dicen buenas me comunicas por favor con Juan y del otro lado responde una señora poco así con una voz triste no sabes no sé qué perdón Juan falleció en ese momento había un silencio tan ensordecedor que solamente se escuchaban los sollozos de una madre que había perdido un hijo pues su bebé la llamada se cuelga y pasan algunos días y de repente a los días la señora pues recogiendo todas las cosas de Juan abre su su closet y dentro del closet caen un montón de CDs y dentro de los CDs salían algunos papelitos ella se agacha toma un papelito y leen un papelito que dice me encantaría conocerte y salir contigo atentamente Sofía Juan fallece sin saber que Sofía también tenía ganas de salir con él ¿sabes una cosa? la vida no vivida está ahí esperándote a ti pero por el temor a veces de hacer una llamada de dar un plan de leer un libro de contactar a una persona más de contarle a otro por esa falta de acción no hay voluntad y los sueños están ahí para cada uno de nosotros pero como dicen que Dios no se queda con el trabajo de nadie pues el trabajo hay que colocarlo entonces por eso es muy importante que una vez que se acabe esta llamada salgas corriendo a ponerle acción a tu volumen a ponerle acción a tu trabajo de construcción a ponerle los ojos a la lectura y a ponerle los oídos de tu corazón a los audios a poner los oídos del corazón a tus mentores y a salir a construir en grande esto porque Dios no le pone un sueño al corazón a alguien que no sea capaz de construirlo y si ya lo tienes pues no puede ser tan mediocre dejarlo a un lado porque naciste para ganar entonces muchísimas gracias por este espacio por la confianza sobre todo porque hay muchos amigos aquí conectados entonces muy pronto nos vemos amigos bendiciones para cada uno de ustedes chao